firmó entre la Municipalidad de Esquel y la Facultad de Ciencias Económicas porque ahí en el tuit que había recabado la información figuraba como la Universidad y la Municipalidad pero no era así, era la Facultad de Ciencias Económicas un marco cooperativo que hay dentro de la Universidad y la Municipalidad pero esto fue entre la Facultad de Ciencias Económicas y la Municipalidad para hablar de ello estamos con Celeste Ramírez que es la delegada académica de la Facultad de Ciencias Económicas de aquí de la Ciudad de Esquel gracias por venir bueno, gracias a usted el programa universitario el de hoy sí, la Universidad Pleno me pareció interesante esto, destacar que porque es una diferencia entre hablar del marco de la Universidad Completa y específicamente el marco de esto ¿cómo es este convenio, Celeste? bueno, en realidad, si lo que vos decís está bien realizar la aclaración la Universidad ya tiene un acuerdo marco con el Municipio y lo que nosotros hicimos fue formalizar con la Facultad de Ciencias Económicas eso queda, digamos, deja independiente a las otras facultades que tendrán sus acuerdos con la Municipalidad particulares claro, nosotros en este caso lo que acordamos en ese acuerdo es brindar asistencia técnica y colaboración y capacitación al municipio a través de las distintas dependencias que tiene nuestra facultad para lo que el municipio necesite ¿qué puede necesitar en el caso del laburo de ustedes? bueno, en el caso nuestro la Facultad de Ciencias Económicas realiza proyectos de extensión que es cursos, capacitaciones, seminarios en distintas áreas económicas puede ser administración, contabilidad, dentro de contabilidad del año de impuestos y pueden ser charlas y trabajos específicos también se realizan trabajos, servicios a terceros como fue en su momento el estudio de Manda la Hoya y a través de los observatorios que se generan indicadores digamos del lugar, indicadores económicos Celeste, ¿cómo funciona, digamos, el trabajo que manejarán o manejan muchas estadísticas y trabajos de cálculo de campo por parte de la Facultad de Ciencias Económicas? el laburo que realizan ustedes, ¿lo realizan entre docentes, alumnos? ¿un convenio entre ambos sectores? ¿para el resultado que les piden por ahí en la Municipalidad? ¿para algo, el trabajo que les pide la Municipalidad? sí, bueno, en concreto nosotros ¿o hay un departamento específico? no, no, el acuerdo se firmó porque hay dos actividades que nos demandó el municipio por un lado la Secretaría de Turismo a través del licenciado Mariano Riquelme nos solicitó un trabajo para poder reanalizar todos los trabajos de diagnóstico que habían del sector turístico y pasar en concreto a actividades con prestadores digamos, a realizar un FODA para el año que viene realizar distintas acciones concretas ya sea de marketing del destino o lo que surgiera en ese diagnóstico pero no focalizarnos tanto en el diagnóstico porque ya se han realizado años atrás ya estaban previos se recuperó esa información y lo están haciendo con alumnos de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y tres docentes, que es la Magister Silvia López y dos licenciadas en Turismo y en Administración de Empresas Turísticas que son la Licenciada Claudia Tabárez y Verónica Bonifá bueno, conocida de la casa también, conocida de la casa Celeste, ahí cuando uno piensa también esto, ¿no? la importancia de que la Municipalidad, en este caso de nuestra ciudad entre más allá del marco regulatorio que había antes a este convenio que se hace yo creo que ahí destacamos de nuevo la importancia de la Universidad Pública la importancia que tiene a la hora de brindar asesoramiento, capacitación y en este caso formar parte de una atracción hacia adelante con lo que tiene que ver nuestra ciudad en general, ¿no? Sí, en realidad, bueno, en la Universidad toda y en el caso nuestro en la Facultad siempre tratamos de realizar actividades que nos demanden los distintos organismos públicos y después hay muchas iniciativas que parten de los docentes así que los observatorios generan indicadores económicos en un momento del Observatorio de Recursos Humanos hacia el relevamiento de la canasta familiar alimentaria muchas veces lo que nos complica es la parte operativa de poder hacer los relevamientos terreno, estar en terreno, laburando claro, todo lo que es trabajo de campo ahí se nos complica un poco pero bueno, siempre está la idea de trabajar en la comunidad se está haciendo también un proyecto de voluntariado hay dos docentes, la contadora Micaela Arzaguet y Belén Galeán ambas contadoras con alumnas de la carrera de contador público están haciendo un trabajo de voluntariado que es otro de los dispositivos que tenemos en la facultad y que lo que hacen es asesorar a las cooperativas que muchas cooperativas están con distintos las tenemos acá también, ¿eh? las invitamos acá, también las llamamos y con alumnos de la carrera que están muy entusiasmados porque el alumno puede ir viendo la realidad digamos, ir mejorando su trayectoria académica y sus habilidades a través de la realidad en la comunidad y las cooperativas se benefician porque habían muchas actividades administrativas y contables que no las estaban pudiendo llevar al día entonces a partir de una demanda que se tuvo se realizó también ese trabajo voluntariado este convenio que se firmó con... te vamos a manguear los datos de los chicos y las chicas que trabajan porque nos parece interesante visibilizar también desde el punto de vista de la radio, ¿no? este convenio que se firmó con la municipalidad de Esquel ¿tiene plazos? ¿tiene ya objetivos concretos hacia adelante para empezar a decir, bueno, tal fecha o a partir de tal fecha empezamos con estos temas? sí, el acuerdo marco que firmamos el viernes que firmó la decana de nuestra facultad es casi como una regulación, ¿no? con el intendente, con Hongarato es como el acuerdo marco y de ahí surgieron los dos protocolos que te decía el de turismo donde sí tiene establecido durante agosto trabajar el análisis septiembre, octubre y noviembre ya empezar a hacer talleres con prestadores y en diciembre ya poder ver cuáles son los productos que van a surgir para el año que viene y en el caso del otro protocolo de trabajo lo realiza la profesora Gabriela Macchi que es historiadora que es licenciada en Historia que también da clases en la licenciatura y con alumnos de la licenciatura van a hacer junto con digamos el área de cultura un recorrido histórico patrimonial donde van a a través de una ordenanza específica van a poner en valor todos los que son los edificios públicos y privados excelente que se va a hacer después Gabriela no hubiera escrito el libro de de la historia de la Politécnica sí, por eso sí así que tenemos muchos muchos que están activos con la comunidad no, totalmente Celeste salimos un poquito de este convenio nos parecía interesante darlo a conocer a través de de la radio y aclarar ese detalle interesante que lo hiciste notar vos el otro día cuando charlamos porque realmente no lo sabíamos pero también hay otras actividades que parten de la de la Facultad de Ciencias Económicas lo estamos hablando afuera y me gustaría compartirlo con los oyentes de Radio Nacional porque nos parece importante para la comunidad ¿no? actividades como cuáles que tienen que ver con las materias que se dan de ayuda de apoyo etcétera a otros alumnos etcétera ¿no? sí, en realidad bueno nosotros tenemos la tecnicatura la tecnicatura la carrera de contador público que en estos momentos estamos atravesando un proceso de acreditación de evaluación y de acreditación que para nosotros es muy importante todas las carreras de contador público tienen este proceso porque salió a través de una resolución del ministerio donde tienen que cumplir con estándares de calidad así que estamos con ese gran desafío para esta carrera ¿y qué faltaría? ¿qué faltaría? y faltan recursos pero bueno estamos haciendo por suerte tenemos colaboración de todos nuestros docentes buenísimo en lo que es curricular estamos bastante bien pero bueno no vamos a decir nada hasta que no termine el proceso ¿qué falta? y después en la licenciatura de administración de empresas turísticas y hay muchas materias que hacen trabajos por ejemplo en la materia de contabilidad de costos se hacen sistemas de costeos a distintas instituciones en este caso no sé en su momento pidió INVIES que es dentro de la parte de investigación digamos del CIEFAP entonces se hacen trabajos con distintas instituciones que sean públicas y se presta asesoramiento en lo que es sistema de costeo por ejemplo y así con distintas es impresionante el laburo el laburo que hay que por ahí los que andamos de pie por ahí no nos damos cuenta lo que vos decís es que por ahí uno no lo visibiliza nosotros es como que estamos en la universidad nos ponemos en contacto con la comunidad pero es un problema nuestro es un problema nuestro me hago cargo en este caso de no conocer voy aprendiendo de lo que voy escuchando sí después lo de los cursos que vos decías los cursos son los cursos de matemática y contabilidad preuniversitaria que en el caso de matemática está coordinado por el ingeniero Hugo Tilbe y en el caso de contabilidad está Patricia Balanchot y Norma Casado junto con otros docentes digamos ambos grupos tienen sus equipos de trabajo y empiezan en septiembre el de matemática empieza el 6 de septiembre y el de contabilidad el 11 y bueno son cursos que sirven para alumnos que se piensan inscribir en nuestra facultad pero también van muchos chicos que después van a facultades del país digamos a Córdoba a Buenos Aires entonces aprovechan estos cursos de nivelación de capacitación para poder estar absolutamente gratuitos sí absolutamente estamos llegando al final de la charla con Celeste desde la primera charla porque ahora ya que sabemos que tienen toda esa cantidad de laburos seguramente vamos a tener más conversaciones aquí en la radio pero sí saber si hay algo más que a nosotros entre tantas cosas que se nos escapan que nos haya quedado afuera de esta primera charla Celeste no creo que está bien creo que lo que habíamos charlado previamente lo hemos contado todo y bueno invitar a toda la comunidad que lo que necesite nosotros podamos ayudar lo vamos a hacer por ahí nos cuesta organizarnos por una cuestión que te decía operativa y de los recursos humanos de ver quiénes están disponibles pero siempre voluntad y por ejemplo ahora tenemos algo pendiente también con la Secretaría de Producción y Empleo que ya hemos trabajado previamente y que lo estamos tratando de resolver pero después que nos pasan estas cuestiones así que bueno los invitamos para lo que necesiten la Facultad de Ciencias Económicas está muchísimas gracias por venir aquí a la radio ¿eh? ¿eh? la Facultad de Ciencias Económicas